¿Se puede ver la promoción ya a nivel internacional que se ha realizado de esta pelea? Vi una... me lo mandaron un poco. Pero, ¿cómo es? Sí, sí. Muy bueno. ¿Puedes evitar un poquito esto, aislarte de la gran expectativa y todo lo que gira en torno a este gran match? Sí, trato de no ver nada. No, trato de no ver nada porque por ahí, qué sé yo, por ahí me mareo un poco. El mundo del boxeo está hablando de la gran pelea de los últimos años, del choque de dos potencias. Incluso el mundo de las apuestas, ¿sabés? También que ya ha comenzado a moverse. Así que, ¿cómo tomás un poquito esto? Con calma, supongo. Sí, sí, no, calma, calma. La apuesta estoy, creo que mucho abajo y capaz que me apuesto a favor. Mejor, mejor, ¿no es cierto? Sí, 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 es mejor, viste, cuando ustedes tienen fe. Le ha arruinado la noche a unos cuantos, sí, sí. A algunos cuantos favoritos. Chino, ¿cómo se planea una pelea de estas características? No, esto es salir a pelear con alma y vida y para adelante siempre. No dejarlo que él haga lo que está acostumbrado a hacer, ¿no? Que espere, hay muchos goceadores que no se animan por miedo de quedar en el aire, no pegarle y eso. Yo creo que me voy a tratar de animarme. Bueno, todavía no hicimos el plan de la pelea porque lo hago con Robert García, todos los entrenadores allá. Y bueno, ahora cuando llegue voy a... Empezamos a hacer el plan, la estrategia y todo. Floyd Mayweather pareciera hoy un boxeador imbatible, insuperable, ¿no? Pero que seguramente tiene también sus puntos débiles, sus puntos flacos. ¿Sos de estudiar al rival habitualmente? Y vemos las peleas, vemos las peleas que... Vemos unas cuantas peleas y vemos los errores que tiene. Sí, es un boxeador, ¿no? Que es invicto y todo, pero bueno, qué sé yo. No creo que sea marciano porque alguna mano le va a pegar. Sobre todo tratándose de alguien tan mediático, ¿no? Hoy en día además la televisión se encarga de pasar prácticamente todas las peleas, ¿no? De todas las categorías. Sí, yo creo que ha peleado con muchos goceadores, bueno, pero yo me tengo bastante fe. Y no creo que pueda evitar de que alguna mano le pegue. ¿Cuáles son los planes? ¿Vas a esperar el nacimiento de tu hija? Aparentemente se adelanta. Emilia. Emilia, sí, sí. No, estamos, mi señora, esperamos para el 15, que nazca el 15 de ahora de marzo. Pero ya está con un poco la panza dura, le duele y parece que ya medio que quiere salir. Sí. ¿Puedes instalarte dónde, en los Estados Unidos? En Oxnard, en Oxnard mental, siempre ahí voy, siempre voy dos, tres meses, pero bueno, ahora voy, no hay medio, igual voy a entrenar acá para ganar tiempo. Ahí se encara, digamos, la parte dura del entrenamiento ya con vistas a la pelea, ¿no? Sí, sí. ¿Qué consiste? Ahí se encara, sí, la parte dura, como dijiste vos, en sparring y físico también. Ahí voy a estar con Alex Ariza, que es un muy buen preparador físico, que me hizo la preparación para la pelea pasada y nada, ahí voy a entrenarme duro. Tu mensaje para los santofesinos, que estarán seguramente prendidos, como en aquellas jornadas en las que peleaba Carlos Monzón, el próximo 3 de mayo. Saludos para todo el fan de boxeo, para toda la gente que sigue boxeo, y bueno, que el 3 de mayo va a ser una buena pelea, voy a tratar de hacer lo que puedo. Y bueno, un saludo grande para mi pueblo, Margarita también, que me apoya bastante, la gente de ahí me da mucha fuerza. Chino, ¿tenés el sueño, el anhelo de pelear en Argentina alguna vez antes de tu retiro? Sí, yo creo que sí, que voy a hacer una pelea acá, ojalá que pueda hacerlo en la cancha Colón, tuvimos la otra vez la oportunidad de poder hacerla, pero después salió una pelea que tenía más... Bueno, salió en Estados Unidos y bueno, nos fuimos para allá, acá quedó todo en qué se iba a hacer, y bueno, que hasta ahora no pasa nada. ¿En la asociación te podrían habilitar, te podrían permitir una pelea en Argentina? Sí, 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 habría que pedir permiso nomás y... Bueno, como ocurrió con Maravilla Martínez. Sí, 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 no hay problema. Si no... Mientras no haya pelea allá, puede hacer pelea donde quiera. Emilia. Emilia.